Te voy a compartir una videolección en este video y por supuesto déjame en los comentarios si quieres que te comparta más videolecciones de los cursos que he tenido para que sigas aprendiendo sobre todo esto. Esta videolección se trata de realmente aprovechar todos tus recursos y hacer lo necesario, enfocarte realmente en hacer lo necesario y no simplemente trabajar por trabajar. De hecho por eso este canal se llama Sin Trabajar porque a veces trabajamos de la forma incorrecta. Cuando te enfocas, cuando tienes ese enfoque, estás trabajando de la forma correcta. Debemos de dejar de trabajar con empeño, no te voy a adelantar más, pero no trabajar con empeño, sino realmente enfocados en un objetivo. La mayoría de las veces no queremos seguir esto de la reducción, bueno la reducción razonada se llama, o de hacer lo menos posible para conseguir más. Menos es más, recuérdalo. Se nos ha complicado, tal como te decía en la anterior videolección, nos han complicado y suponemos que debemos de complicarnos la vida. O sea, ¿cuándo debe de ser todo más sencillo? Vamos, es simple, ¿qué quieren las personas? Y si tú se lo puedes dar, si tú lo puedes acercar. ¿Cómo puedes ayudar a las personas y ve y acércaselo? Punto. Así debería de ser sencillo, pero nos hemos complicado por muchas razones desde educación, desde que suponemos que así deben de ser las cosas, nuestras creencias que debemos vencer. Recuerda que estamos en la parte mental de esto. Debemos vencer nuestras creencias, darnos cuenta qué creencias tenemos y si realmente son las adecuadas. Muy importante, debes darte cuenta las creencias de las otras personas, de las personas exitosas y hacer las tuyas. Debes darte cuenta qué piensan las personas exitosas y hacer las tuyas. Debes de darte cuenta de ese proceso, hacer una ingeniería inversa, es decir, ese proceso, cómo lo hizo, qué es lo que hizo exactamente, qué es lo que pensó. Si puedes, pregúntalo y si no, investiga sobre su vida, investiga sobre su biografía, lee sus libros. En fin, haz todo lo posible para hacer tuyas sus creencias. Y precisamente hablando de creencias y cómo ver la vida de forma diferente, esta vida empresarial, tenemos esta cita de Katerina Fake, que es la creadora de Flickr. De Flickr, entre otras empresas, dice, a menudo las personas trabajan con gran empeño en una dirección equivocada. Trabajar en la dirección correcta probablemente sea más importante que trabajar con gran empeño. Y esto así funciona. Te decía y te vuelvo a mencionar, en el video muchos podrían decir, bueno, ¿cómo un video consiguió esto? Esto es imposible, porque era la dirección correcta. Estaba creando un video que solucionara los problemas de otras personas. Así de sencillo. No te compliques, insisto. No te compliques. Hazlo sencillo. Trabaja en la dirección correcta. No trabajes con gran empeño. Recuerdo a una persona que, por cierto, ya no he visto, supongo que desistió. Digo, supongo, no sé. Pero hace tiempo platicaba con ella. Hace, no sé, unos tres años, cuatro años. Y esa persona me decía, es que me he puesto como meta hacer, me parece que cuatro videos diarios, cuatro videos diarios, subirlos a internet y en algún momento esto va a despegar. Esto me va a dar mucho dinero. Y cuando hablamos, ya llevaba alrededor de 150 videos o algo así, 150 videos de cuatro o cinco minutos. Vamos, era bueno su esfuerzo, era empeño. Te das cuenta, estaba trabajando con empeño. Pero meses después, no había conseguido mucho. No había monetizado su canal y muy pocas personas suscribían a él. Ahora, cuando la recordé hace un par de meses, fui a su canal y sigue igual. Por respeto, no te voy a decir cuál es el canal y demás, pero sigue igual, sigue con pocas visitas. Material, pues, regular, no muy bueno, no muy malo. Regular, pero no consiguió mucho. Entonces, vamos, si somos fríos analizando, te darás cuenta que, en mi caso, con un video conseguí más que ella con 150, con 300 videos. Oye, lleva más, con 300, con 400 videos. Vas a conseguir más. ¿Por qué? Porque trabajar en o ir en la dirección correcta es el truco. Eso es lo que tienes que hacer. No trabajar con gran empeño. No trabajar bastante para conseguir algo. Sino realmente trabajar en lo que realmente necesitas trabajar. Enfocarte en lo que realmente necesitas enfocarte. ¿Y cómo vas a conseguir esto? Bueno, siguiendo las necesidades de tus clientes, no tus necesidades. Yo nunca dije, ah, necesito más Rappi Crédito, necesito más dinero, que de hecho lo necesitaba. Me urgía el dinero, pero no dije, no, yo necesito más dinero. Entonces, yo no me interesa a los demás. Me interesa a mi dinero. No, me interesaba ayudar a las personas a que consiguieran, así como yo, pocos Rappi Créditos, pero vamos, los consiguieran. Entonces, cubría una de las necesidades de ellos. Muy importante, no una necesidad mía. Esa es la dirección correcta. Estaba atendiendo las necesidades de las personas, no una de mis necesidades. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tienes que hacer. Ir en la dirección correcta. Por eso el análisis de nosotros. Algo que he tenido y aún en mis peores momentos es que he estado analizándome. Siempre, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? Obviamente, con este problema de Bitcoin me di cuenta dónde estuvo el error, dónde estuvieron los errores. Es analizarme constantemente. De igual forma, en el éxito, analizarlo. Así como analicé este éxito, ¿por qué había tenido estos 10 mil dólares con tan poco esfuerzo? Fue un análisis, ¿te das cuenta? Siempre estarte analizando para mejorar. Debes de mejorar constantemente en lo bueno y en lo malo. Por eso mi recomendación, bueno, dos recomendaciones. Por supuesto, una que trabajes en la dirección correcta, aunque aparentemente no sea con empeño, aunque aparentemente no sea un trabajo duro, pero es la dirección correcta. Y otra que te analices constantemente lo bueno y lo malo. Debes estar analizando. Análízate constantemente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que haces mal? ¿Qué mejorarías en los dos casos? ¿Quéלי Beautifulers? ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Qué Soo Gooders? ¿Querús Small walеты? ¿Qui economists? ¿Que weaknesses también? ¿Quién es? ¿Quién es que suığa responsabilidad a los dos casos? ¿Quién es el proclamador que puede traer? ¿Quién es la laboración? ¿Quién es el proclamador de la calidad? Gracias.